A inicios de este año, la función de una app creada por Google concitó el interés de miles de personas, sobre todo de los jóvenes, quienes descubrieron que sus rostros tenían cierto parecido a singulares obras de arte. Pues bien, la fiebre por buscar a qué pintura te pareces no llegó a este territorio, porque esa función solo estaba disponible para ciertas regiones. Sin embargo, ante el evidente revuelo causado, Google acaba de poner a disposición de ambos sistemas operativos Art Selfie, la función con que puedes descubrir si te pareces al retrato de Frida Kahlo o si tienes la peculiar sonrisa de la Mona Lisa. Google Arts and Culture es el nombre de la app dedicada al arte. En ella no solo se pueden acceder a fotografías, manuscritos o videos dedicados a pintores, sino también se puede realizar visitas a museos o exóticos destinos. En realidad virtual, con una tecnología inmersiva con la que tranquilamente se puede pasear a través de la pantalla del smartphone tal y como si estuviéramos ahí. Pues bien, luego de descargar esta app, veremos que al ingresar, basta con deslizar nuestros dedos hacia abajo para encontrar esta nueva función con el título de Art Selfie. Al acceder a comenzar, veremos que se abre la cámara para tomarse una selfie. Inmediatamente veremos cómo esta función activa el reconocimiento biométrico a través de unos puntos con los que busca relacionar nuestras facciones con las de diversos personajes retratados en obras de arte registradas en su base de datos, votando no solo un resultado, sino varios, en mayor o menor porcentaje de coincidencias. Tras todo esto, si así lo queremos, podemos compartir el hallazgo a través de las redes sociales. La acción no se guarda en la memoria del smartphone, por lo que si quieres hacer una nueva comparación biométrica, tendrás que realizar una nueva captura de tu rostro. Los responsables de Google Arts and Cultures han señalado que lo que busca la compañía con esta implementación a nivel mundial es acercar el arte a las personas de una manera interactiva, ya que basta con pulsar sobre la obra de arte para acceder a información básica de esta. Es por eso que también han incrementado el número de obras de arte disponible en su base de datos. Sin embargo, ha surgido la suspicacia de que lo que en realidad busca el gigante del Internet con todo esto es conseguir que los usuarios aporten de manera voluntaria datos muy importantes como sus rostros para prácticas de Learning Machine. Google, por su parte, ha remarcado que esto no es así. Y el hecho de no almacenar la imagen capturada por el usuario para acceder al servicio de comparación de imágenes con obras de arte es la mayor prueba de lo que afirman. Desde que se activó la función Art and Selfie, los resultados obtenidos han sido satisfactorios, por lo que es fácil deducir que esas 78 millones de comparaciones conseguidas a inicios de este año se incrementará considerablemente ahora que la función está disponible en todo el mundo. Descubre a qué obra de arte te pareces. Aunque suene una acción bastante inocente, los resultados pueden llegar a ser realmente divertidos.